Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión. Nos dicen que todavía puede caer alguien subiendo el café, pero bueno, tenemos que luchar contra esos bollos tan ricos que han puesto y lo intentaremos dar algo mejor todavía aquí. Pero tenemos que empezar ya que si no, no nos va a dar tiempo. Tenemos varios temas que tratar de mucho interés y con excelentes ponentes e intervinientes. Entonces, lo que está previsto para esta sesión es, en primer lugar, tener una pequeña puesta a punto o puesta al día de lo que ya se trató el año pasado. Hubo una sesión también sobre recursos críticos, pero el año pasado se centró específicamente sobre el tema de IPv6. Entonces, bueno, pues se quería conectar la sesión el año pasado con esta, no repitiendo nada de lo mismo, sino precisamente cubriendo en este espacio temporal este año, pues qué ha pasado y cómo va evolucionando este tema. Importante en los recursos críticos de Internet y que se trata como tal en todos los foros de gobernanza europeos e internacionales. Luego teníamos un tema específico de interés y de mucha actualidad, que es el de todo el proceso que está en marcha del lanzamiento de los nuevos dominios de primer nivel. Y para eso contamos con un panel. Si bien nos pidieron desde el foro de gobernanza que no nos limitáramos a debatir sobre ello, sino que hubiera un poco de docencia, porque es un tema bastante específico, que al final no son tantas las personas de España que lo siguen. Y tenemos quizás a la persona en España que lo ha seguido más tiempo y con más profundidad, que es Amadeu Abril, y hará una presentación general sobre el tema de los GTLDs y luego el resto de ponentes en la mesa y también los que estáis en la sala. Esto es un foro de gobernanza, no es una charla meramente informativa, sino que vamos a intentar que después de esta parte de docencia, que puede ser de interés a todos, tengamos un debate en el que cualquiera de los intervinientes, sea que hay gente muy cualificada, tanto más como los que estamos aquí, pues también pueda aportar y podamos compartir experiencias y visiones. Y después, después de este panel, Gorka Urbeta, de la Universidad del País Vasco, y que está especializado en el seguimiento desde una perspectiva interesante del derecho internacional de estos foros de gobernanza, pues nos hace una pequeña semblanza de cuál es el debate a escala global, en qué situación se encuentra. Y también Gorka se va a encargar de ser el relator esta tarde y llevar un poco a conclusiones de lo que se ha debatido aquí a la sesión global en la que se va a juntar el feedback obtenido de todas las sesiones. Con las prisas de empezar, no me he presentado para que no me conozcan. Soy Alberto Pérez, soy subdirector de Rediri, la red de comunicaciones para las universidades, y también llevo temas internacional en el registro de medios.es, dentro de red.es, un organismo público de la administración para el fomento de Internet. Y precisamente mi colega y director de Rediris, Tomás de Miguel, es el primer interviniente, lo hace también en su condición de miembro del foro de IPv6, que son los que lideraron el año pasado la sesión y también un poco en representación de este observatorio de IPv6, va a hacer un poco la apuesta al día de cuál es el estado de la situación hoy en día en este tema. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues, buenos días a todos. Y como ha comentado Alberto, pues la idea es hacer una visión así muy telerástica de cómo ha sido la evolución, cómo vemos la evolución de IPv6 en este año. Este es un año en un sitio importante para el IPv6 porque en el 7 de junio se planteó desde varios grandes empresas de servicios el dar un impulso a este protocolo y a este sistema con el objeto de poder de una vez desplegarlo de manera efectiva en internet. Y entonces, a través del impulso de esos grandes fabricantes, se definió, y con el apoyo decidido también de ISOC, que definió un día en el que se iba a desplegar IPv6 en toda su extensión a través de esos grandes fabricantes para ver si efectivamente la red estaba preparada para poder funcionar con este protocolo y ver en qué medida podía haber o no problemas con ese despliegue. Y, por otra parte, animar también a los usuarios, operadores y empresas del sector a desplegar definitivamente el protocolo y empezar a hacerlo efectivo y su uso mayoritario dentro de la red. Hay que decir que la experiencia ideal del día IPv6 en 2011 fue muy positiva desde todos los ámbitos de la sociedad, pues se vio como una experiencia muy práctica y muy positiva y además porque los resultados que se obtuvieron fueron también bastante positivos. Y lo que se pudo comprobar durante ese ensayo de 24 horas fue que realmente el tráfico IPv6 aumentó sensiblemente, es decir, se pudo demostrar que cuando los grandes fabricantes apuestan en este momento por esa tecnología, por lo que antes de esa tecnología al final se usa en mucha mayor medida. Hay que decir que aunque el uso aumentó sensiblemente, también hay que decir que ese uso fue mayoritariamente debido al entorno académico, que es donde más ampliamente extendido está el protocolo, a la actividad de algunos operadores, de algunos pequeños operadores que tienen ya usuarios activos en ese protocolo, pero lamentablemente esa experiencia de uso no llegó en una buena medida al usuario final, porque hay que decir que en este momento la mayor parte de los usuarios que contamos en internet, pues nosotros seguimos utilizando IPv4 porque es de alguna manera el servicio que nos ofrece el operador con el pie. Tenemos contratado el servicio. Por otra parte, y eso sí, es muy importante porque había grandes dudas sobre ese sentido, lo que sí se pudo demostrar es que las redes y los servicios están preparados para poder operar por IPv6 y de hecho los grandes temores que se anunciaron en el sentido de que, bueno, pues que incluso en algunos casos que se iba a poder generar un colapso por el tipo de uso que se hacía de las rutas y la forma de encapsular la información, los números y demás, pues al final se demostró que realmente pues no había ningún problema y que, de hecho, pues la red funcionó perfectamente y no se... Primero, no se detectaron esos problemas y al mismo tiempo tampoco se produjo un colapso de embotellamiento en la red. También había dudas sobre si los caminos que siguen las rutas, que siguen los paquetes en la red iban a estar realmente preparados para IPv6 y se ha podido demostrar que realmente pues el sistema funcionaba. Entonces, ese éxito en el uso de la red y en la preparación de la red para utilizar este tipo de tecnología es lo que ha animado a planificar también una experiencia, pero ya mucho más definitiva. Y por otra parte, también se ha trasladado a los usuarios finales la idea de que precisamente la red está preparada, luego el hecho de migrar, de trasladarse a ese protocolo, pues no va a suponer una pérdida de funcionalidad en el uso de la red. Y eso es lo que de hecho está animando también a las administraciones públicas a introducir el nuevo protocolo porque no se percibe que su introducción y su uso masivo vaya a suponer un uso o un fallo de alguna manera en los servicios públicos que se ofrecen en la red. En España, y ya centrándonos concretamente en la experiencia a nivel español, hay que decir que la situación de partida no era muy diferente a la de otros países y que también en los resultados tampoco han sido muy diferentes a los otros países. Y también, de alguna manera, las consecuencias han sido también similares a las de otros países porque en España se aprobó un plan de impulso por parte del gobierno para fomentar la incorporación del protocolo IPv6 en toda la administración pública y en los servicios públicos. Y por otra parte, como un efecto, un mecanismo de choque, se han desarrollado planes de formación, divulgación y educación tanto dentro del ámbito de la administración como de cara a pequeñas y medianas empresas que puedan estar interesadas en adoptar esta solución tecnológica y de manera que los operadores se vean animados a desplegar este servicio porque, de alguna manera, el cliente o lo va a demandar o va a aceptarlo como una posibilidad cierta. Y dentro de lo que es el dominio en dominio.es, que es otro de los aspectos de alguna manera del sistema, también se ha preparado todo el sistema de gestión del dominio para poder gestionar igualmente todo este sistema desde IPv6 y, además, también se ha desarrollado un programa activo de formación de los agentes registradores para que conozcan la tecnología y también puedan, de alguna manera, su uso dentro de la red, ¿no? Y ya circunscribiéndonos exclusivamente al ámbito académico, dentro de REDIX, también hay que decir que desarrollamos varias jornadas de formación y de divulgación, se hizo una amplia difusión desde el IPv6 y, bueno, pues, afortunadamente ha tenido sus consecuencias porque, bueno, hemos conseguido que muchas instituciones ligadas a la investigación y a la academia pues empiecen a plantearse el uso real del protocolo fuera de lo que es el ámbito estricto de la investigación. Y, además, nosotros aquí mantenemos también, o digamos, el panel, el cuadro de honor donde vamos poniendo todas las instituciones que solicitan direccionamiento, o nos solicitan direccionamiento IPv6 y lo que mostramos en ese panel es, de alguna manera, el estado de despliegue de los servicios de esas instituciones con IPv6. Eso, bueno, pues, genera un pique muy sano porque, pues, nadie quiere verse en rojo y, entonces, de alguna manera, pues, ya hay muchas instituciones, pues, haciendo sus planes de migración adecuados para poder estar, pues, perfectamente situados dentro de lo que es el protocolo y los servicios asociados al mismo. La principal consecuencia también que se ha sacado a nivel general es la de que, aunque el uso real del sistema todavía es muy escaso porque estamos hablando de milésimas de tráfico en comparación o décimas de milésimas de tráfico en comparación con el uso que se hace de IPv4 para el mismo tipo de accesos y demás, lo que sí es verdad es que ya se insistió en su momento y se insiste todavía más ahora, el uso de IPv6 va a ser lo que va a permitir, desde luego, mejorar la competitividad de muchos servicios, sobre todo prepararnos para poder despegar adecuadamente los servicios que se están intentando a definir ahora en torno a lo que se ha llamado la Internet del futuro. Por otra parte, la aceptación de esta tecnología como una tecnología válida para poder operar en Internet también entendemos que va a ayudar a los operadores a poder desplegarla y no recibir por parte de sus usuarios un rechazo a la hora de utilizar una tecnología que no es la que están habituados a utilizar. Y, por otra parte, también es importante desde el punto de vista de introducción de nuevos dispositivos. Hay que pensar que desarrollar nuevos teléfonos móviles o dispositivos de estos sofisticados pues lleva su tiempo y, lógicamente, el obligar a desplegar dobles tecnologías para poder resolver los accidentes de cualquier problema de acceso también encarece ese tipo de dispositivos. Entonces, el despliegue masivo de ITV6 favorecería en que ciertas tecnologías se pudieran aplicar antes y a un coste también más reducido. Y, por otra parte, fundamentalmente, desde el punto de vista de los servicios, lo que sí es evidente es que la introducción de ITV6 va a ayudar a simplificar el diseño de muchos servicios. Aquí, en la parte de abajo, está el caso de Stein, que es un caso de éxito, pero que es un caso de éxito en el desarrollo de una aplicación que es capaz de sortear todos los obstáculos que hay ahora en Internet para poder usar, digamos, las conexiones punto a punto y entre usuarios finales. En fin, la Internet actualmente está muy bien preparada para, desde cualquier conjunto de usuarios, acceder a un servidor, pero está mucho peor preparada para poder comunicar un usuario con otro. Entonces, eso es lo que facilita mucho la tecnología de ITV6 y, de hecho, los servicios del futuro están muy encaminados en esa línea. Entonces, el hecho de que se introduzca esta tecnología va a favorecer el usuario del usuario. Entonces, con todo ese planteamiento en mente, pues lo que se ha lanzado desde eShop este año es el día de ITV6 2012, que ya no es un día más de ensayo, sino que se ha planteado como el Lancaster. Es decir, el día en el que ya se va a lanzar ITV6 masivamente y se va a hacer una apuesta decidida por ITV6 desde, ya digo, desde las grandes empresas de servicios en Internet como una forma ya decidida de presionar a usuarios particulares y empresas y, por supuesto, la administración a utilizar masivamente esta tecnología. Y con eso, con lo que se espera, es que, bueno, pues empiece realmente a hacer un uso ya más decidido de la tecnología y animar a todos los usuarios y proveedores de servicios a utilizarla como tal para, de alguna manera, pues no... es decir, trasladar la idea de que en poco tiempo el que no esté en esa tecnología ya está atrasado. Es decir, lo moderno va a ser utilizar esto. Entonces, bueno, pues que todo el mundo se vaya preparando porque los grandes proveedores ya están preparados y lo van a ver como algo útil y en cierta medida también se está planteando ya el desarrollo de ciertos servicios para los que la utilización de ITV6 sí que va a tener alguna ventaja. Lo cual, de alguna manera, es otra forma de animar a los usuarios a utilizar esta tecnología. Y en España, ya digo que hoy por hoy todavía la penetración a nivel de usuario final es pequeña. Los servidores y las redes troncales de los grandes operadores están preparados para que desde ese punto de vista estamos, de alguna manera, a nivel mundial, pero los ISPs todavía, aunque tengan su red preparada, no tienen todavía clientes que decididamente quieren apostar por esta tecnología. En fin, justamente a través de estas iniciativas se espera que eso nos pueda ocurrir en poco tiempo. Y luego, por otra parte, lo que sí se ha detectado es que hay una necesidad de adaptar las redes locales, las intranets de las corporaciones a este sistema porque es la forma de que el usuario final pueda llegar a utilizar estos servicios. Entonces, hay, por un lado, una transición de los servicios y una transición de las redes internas de las organizaciones a este nuevo sistema. Que, en parte, también llevan acarreados una renovación del equipamiento. En otra parte, es un proceso constante en este mundo. Pero, ahí, el acoplar esas renovaciones con la adaptación de esta tecnología es lo que probablemente nos vamos a encontrar muy directamente en los próximos años. Y luego decir que, el año pasado, también se puso en marcha en el Observatorio IPv6, donde, pues, colaboramos instituciones de administración, organismos operadores, consultoras, administradores y vendedores, con el objeto de, simplemente, poner en común la información de estado de despieres de este protocolo, ¿no? Y para tratar, también, de identificar posibles problemas y ver y orientar sobre posibles formas de poder resolverlos y hacer efectiva la migración. Hay que decir que, ya digo, que las conclusiones fundamentales que hemos encontrado hasta ahora en el Observatorio es que las grandes redes operadoras están preparadas y que lo que falta es un pelín de impulso para que, por un lado, el usuario final empiece a demandar este tipo de sistemas y, por otra parte, tanto administración como empresas empiecen a despegar de forma efectiva sus servicios en torno a este protocolo. Y eso es, básicamente, así, muy rápidamente, una visión por la forma de cómo está la situación y tengo que esperar que puedan ocurrir en la situación de los informantes. Entonces, creo que preguntas eso... Si se quiere, por supuesto, alguien quiere preguntar, intervenir, o si no, vamos recuperando un poquito el retraso del principio de la sesión, pasamos a la siguiente... Se puede preguntar después sobre esto, ¿verdad? O ahora, cuando quieras. Más que una pregunta, ¿me permites un comentario? No es un comentario personal, ¿eh? Es cualquiera de las últimas 253.000 veces que he oído hablar de IPv6 en que se me dice que esto ya está... Siempre he hecho de menos dos cosas y me sobra. ¿Qué verbos has utilizado? Los mismos que utilizan siempre. Animar, promover, presionar, observar, animar, promover. Oye, el problema es incentivar. El problema que tenemos con el IPv4 y el IPv6 es... Yo tengo una autopista gratis para irme de Bilbao a Madrid. Que es rápida, que para mí va perfectamente, que la conozco. Que en el GPS me sale el mapa. Y me estáis diciendo, hay otra autopista que es mucho mejor. A ti te va a ser lo mismo. Te va a costar un poco más porque es de peaje para ti. Pero tendrás que cambiar algunas máquinas, tendrás que contratar técnicos. Pero claro, es que los pobres de Burgos no pueden entrar a la otra porque ya no queda espacio para que entren. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir yendo por la gratis. Y que los de Burgos, que miren hacia Valladolid. ¿No? Ese es el problema que tenemos. Los que tienen ya direcciones IPv4, les vamos a animar lo que queramos. Pero el problema es, todo el mundo está arrastrando los pies. Pero ¿cuál es el incentivo? El incentivo es, les estamos diciendo, hemos hecho una prueba y funciona. Coño, al cabo de 15 años, claro que funciona. Si nadie tiene demasiadas dudas. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es si queremos realmente pasar el IPv6, que supongo que sí. Aunque no todo el mundo, porque si no ya lo hubiéramos hecho. Lo que hay que hacer es incentivar eso. ¿Y cómo se incentiva eso? Poniendo una tasa sobre las direcciones IPv4, que son gratuitas. Ahora IPv6 tiene un coste. Y el IPv4 es gratis. En esta situación, ¿quién da el primer paso? Nadie. Pero el gobierno español te hace una magnífica UPE que paga a las cheerleaders habituales para que expliquen que esto es una maravilla. Pero en la propia red, si desconectas con el IPv6 a ese sitio web, no funciona. Hombre, es que esto cuesta dinero, dice el gobierno. Maldita sea. Maldita sea. Ese es un problema. Pues pongamos una tasa del IPv4, que es gratis y que es un recurso básico y que la gente entenderá que debe pagar, y con eso financiamos el resto. O sea, la tasa esa que mencionas viene por la vía de que a los operadores realmente sí que se les están acabando las direcciones. Pero los que las tienen, es decir, si la Universidad de Barcelona tiene las que tienen, ¿qué árbol no tienes para decir que pase el IPv6? No necesito más. No, no, a la Universidad, lógico. A Telefónica, sí. No, no, la motivación de la Universidad estará en la medida en que sus alumnos accedan a la web de la Universidad por IPv6. Esa es la motivación de la Universidad. Es decir, cuando veas que hay más remedio, van a ir por la autopista de peaje. Mientras tanto, van a irse urbando y asistiendo a sesiones diciendo que es muy interesante. En el mientras tanto está un poco... Llevamos 15 años, en el mientras tanto. ...el personaje de decir, si no lo vas haciendo, pues entonces, al final, vas a llegar tarde y vas a tener más problemas. Vale, pero... Vete preparando. De verdad, incentivar es mejor que presionar. Funciona mejor. La segunda es, a mí lo que me preocupa de esto es como, vamos a tenerlo como... Porque lo estamos haciendo mal, lo estamos, ya no estoy hablando... Déjame que utilicen los cheerleaders. Los otros, eh. Los reguladores del otro lado. Yo tengo mi responsabilidad en unos cuantos años en el Bordecai en que no hicimos nada en esto. Y también nos estamos... ¡Ay, qué interesante! Vayan haciendo pruebas. ¿No? El problema de aquí es que como la transición va a ser larguísima, lo que estamos pasando es del internet al internat. Lo que estamos pasando es de que todo tenga que ir a través de unas... Que el NAT, que era interno, que era distribución de dirección externa a unas internas, etc. Estamos colocando esto, pero como tú decías, las redes internas están preparadas. No lo sé. Necesito tener tanto el Pv6 como el Pv4 porque vete a saber... Vamos colocando este tipo de cosas extrañas en medio que tienen vocación de perdurar. Y esa es la parte que a mí no me gusta. Este pase del internet al internat. Por lo tanto, yo aconsejaría ser... Oiga, en lugar de animar a la gente... No, no, oiga, pongámoslo en una tasa. La gente vota con su dinero. Cuando les costaba con dinero, piensan en alternativas. Y los costes para el Pv6 son relativamente bajos. Pero si la alternativa es gratis, conocida y comprobada, cuesta mucho. No, y probablemente los operadores se vean abocados a eso, porque si no, si no tienen capacidad para poder seguir extendiendo la red con el Pv4, algo tendrán que hacer. O sea, en ese sentido, sí, puede ser una... Para que entiendan las personas que no son habituales, esto es lo que decía de Burgos, que tiene acceso o no. En la primera reunión previa a ICANN, que se habló seriamente de Pv6, estoy hablando del año 97, en junio, en Singapur. Estábamos discutiendo todo esto, ¿no? Entonces, el representante del CNIC, el .cn, que también da las direcciones IP en China, me dice, ¿Usted qué piensa todo esto? Si yo lo pienso. Si yo tiemblo. Pero mi problema es, la Universidad de Stanford tiene más direcciones IP que yo para toda China. Y seguramente, dentro de los meses, habrá más gente conectada en China que en la Universidad de Stanford. Entonces, el problema es que como nunca pensamos que esto crecería tanto, las direcciones existen y se podrían recuperar. Pero están concentradas en las grandes instituciones legacy, en la élite, en la nobleza del Internet de los años 80. Que no es nada malo en sí mismo, pero el problema es que ha llegado tantísima gente más que se nos han acabado. Ese es el problema. Pero los que ya lo tienen, que son los líderes, dicen, pues, si yo ya tengo mi título de nobleza en mi palacio, ¿por qué me dicen ustedes que me vaya a un apartamento? Nada, nada. Nada, nada. A ver, a ver, a ver, Ana nos quiere contar. No, yo solamente un apunte. Si yo con la analogía de Burgos, ¿no? Lo que me preguntaría yo es otra cosa. No solamente cómo hacer que los ciudadanos abandonen la turista libre, gratis, perdón. ¿Quién tiene intereses en incorporar a los Burgos a los turistas? O sea, tiene que haber módulos de negocio. O sea, has mencionado a los operadores diciendo que, bueno, que ellos en algún momento podían tener la necesidad de provocarse de alguna manera. Pero, ¿nos ponemos a enseñar con Lelo, quién más encontramos? O ¿cuál es la solución? Bueno, bueno. Todas las empresas de servicios de Internet, que son precisamente los que han movido el comisaje, el impulso este. No, esos son los que han movido otros. No te estoy echando, ¿eh? Yo te estoy incentivando que hagan. Que hay que le pegamos a algo. Pero... No, porque esos que tengan ese modelo de negocio también tienen un incentivo para encontrar... Ah, claro, claro. Los que ganan el modelo de negocio. Los que no sean solamente usuarios, los que además tengan intereses... Claro, claro. No, lo que parece que todavía está por demostrar que un servicio, el IPv6, funciona mejor o es viable. Es decir, hay que encontrar el servicio. Porque Internet Skype, precisamente, es el contraejemplo. Es decir, yo quiero hacer una cosa que con esto existe ya es muy fácil. Pero después, en este caso, lo arreglo también. Eso es claro. Que sería lo del Internet, que decía. Ya había comentado una opción al usuario de integrar. Dije, no, y ya has encontrado esto, no, ya reglamos. Ahora, cuando empiecen a aparecer el servicio, no te digan, no, mira, yo te promociono esto, en este contexto. Y, en este contexto, deciden ahora que si... Pero si no tienes esto, no eres capaz de poder hacer algo. Y eso está muy bien con esto. No, bueno, pero ahí también el perder futuros accesos. Es decir, ¿cuál va lo de antes? Si en un mundo global... Si en un mundo global... Ellos sí que hay servicios nativos, quieren llegar nuevos, montas un nuevo ISP. Y ahí, igual, tienes que arrancar con IPV6. El problema es que en China se vaya, y no solo de los GEPs, con los DBS. Claro. Bueno, pero ahí se supone que les ha dado un poco de oxígeno con el tema que vamos a ver a continuación. Y enganchamos uno con otro. Te voy a rematar. ¿Eh? ¿Casamos...? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pues, enganchamos una cosa con otra, y los chinos ahora pueden tener dominio de primer nivel en Chino, que antes no podían. Pero lo tenían. Lo tenían, pero podían escondido. Y ahora, pues, ya no. Y gracias a este proceso que nos va a contar Amadeo. Bueno, eso no es Lama. Es otra cosa que también hace 15 años nos pensábamos que era sencillísima. O hace 20. Y no lo es tanto. A ver. El Big Bang de los hombres de dominios de interradio. Los hombres de dominio de primer nivel. Como se pregunten aquí con Corea. Es un hombre de Roma, ¿eh? Vamos. Dentro de nada habrá la fila de nuevos dominios. Este año me lo dices en el año 26. ¿Vale? Desde el julio de los 26 concretamente. Pero un día va a ser verdad. Bueno, simplemente, mi nombre es Amadeo Abreu. También han reducido Amadeo Abreu. Vamos a su punto de verbo. Muy ligero. Estas cosas desde hace demasiado tiempo. Por lo tanto, ahora básicamente soy ex muchas cosas. Lo cual está bien, porque... Pero tengo que admitirme esto. A parte de dar plases para frecuentarte a mi madre. Que estaba en el año 26. ¿De qué vamos a hablar? Fijaros, eh... Sobre esto vamos a hacer el examen de hipotesta al final de la fecha. Es un proceso para la formación de los dominios de interradio. Es fácil. Aquí 30 días, aquí 40, aquí 40. Aquí pagas 180 mil. Aquí pagas 5 mil. Aquí Tierra del Monsal. Aquí no. Aquí los gobiernos dicen que no quieren. Aquí dicen que sí. Aquí te vas una subasta. Bueno, es nada lo mismo. Si queréis, después de darles una pregunta. Sin duda. El problema real es que nos hemos quedado para los documentos aquí. Estamos en la fase todavía de los documentos. ¿De acuerdo? Por tanto, después de 15 años de discusiones, estamos en la primera fase en que van a llegar unas cuantas candidaturas. Entonces, de momento, eso está cerrado por un peregrano. Eh... Cuando pagaban... ¿Cuántas? Doce horas para que acabara el plazo. El sistema hizo patacrín. Después de hecho patacrín. Y después... Es un partido V6. Próximamente vamos a hacer un test. Y, eh... Va a funcionar con los supertacísimos. A ver, hay problemas técnicos. Los que los suprimos profesionalmente. Estamos hasta un año. Los demás no nos importa. Llevamos un mes y medio de retraso. Lo que ocurre es que seguramente los colectores no son solamente técnicos. Es decir, no es que haya teorías conspirativas. Pero es que, eh... Seguramente hay problemas legales. Hay gente que ha visto documentación de otra gente que no había habido. Algunos de estos, eh... Deben ser gente especialmente rara. En el mundo de internet hay muchos. El señor Teres y todavía más. Y además muchos de ellos están en Estados Unidos. Donde la gente... Pues por la mañana se levanta. Alagamos. Tomamos prismes. Y después pone un par de de bandas. Es un deporte nacional. Como veas, tres y plegados. ¿No? Entonces estas cosas... También supongo que estamos parados puntamente por estas cosas. Bueno. ¿Cuántos dominios hay? ¿Cuántos dominios hay? ¿Cómo se hace eso? Es de los regencias culturales básicas. Eh... Dos romanos, eh... Tenían una forma de comunicación que era diferente. Y cuando no lo hacían César... Ah, me he cambiado el nombre. Ah, soy yo. Perfecto. Es que antes usaba en internet. Había una conversión de un nombre a otro. Eh... Históricamente la gente se comunicaba con direcciones. Júpedes. Cuatro o dos. O lo que fuera. Y no corría nada. Las cosas se encontraban. Después empezamos a autorizar unos sistemas que... Habrá alguien que sea subiendo medio viejo en esta sala para recordar lo que eres 400. Y, eh... Habéis que tener como una agenda para recordar tu propio email. ¿No? De todos. Es... Recuerda siete o ocho campos que hay que llenar de forma diversa. Después... Alguien, eh... Paul Bocafetris, para hacerse perdonar el nombre horrible que lo tiene. Bueno, yo voy a dar algo por los nombres en realidad. La gente podrá escoger el nombre, ¿no? Como yo te lo llamo Bocafetris. Eh... Y creó el sistema de nombres de dominio. Pero al principio como eran docenas. Digo, ostia, tú eres Smith, tú eres DARPA, tú eres Redis, tú eres IBM. ¿No? Era completamente llamo. Eran nombres. Entonces dijo, algún día seríamos dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil. Y, eh... Paul Bocafetris misma vez creó lo que podemos llamar ya el DDS. Eh... Básico. Eh... Que hemos conocido hasta ahora. Que es el sistema del árbol con nombres de dominios diversos. .com, .or, .ex, .pa, en el vaticano, como saben, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues, teníamos nombres. Y estos nombres, esto, eh... Empezó a popularizarse en un momento que se comercializó Internet. En un momento que dio por web. En un momento que los abogados descubrí, pues, que también los periodistas, los catamañanas en general, no los ingenieros, ¿de acuerdo? Sino la gente que, eh... No hacía funcionar la red. Yo doy por razón. Se ponía a utilizar la red. Porque antes no había usuarios. Había gente que hacía funcionar la red que los mismos, los propios usuarios. Entonces, a partir de aquí, empezamos a tener este tipo de nombres de dominio. Entonces, pues, aparece, un chisto, la joven gente. Y a partir de aquí, empezamos a hacer modificaciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pasamos del sistema, digamos, del líder carismático. Es decir, Jesús crea la iglesia. Es un postel. Hace la cera de carne. Y se muere para hacer lograrlo. Pues, de alguna forma, conmemorarlo. O sea, eso se ocurre en la iglesia. Y creamos sistemas para la solución de conflictos de marcas y nombres de dominios, buenos humanos. Creamos nuevos nombres de dominio. Vamos haciendo cositas. ¿De acuerdo? Pero el sistema es el mismo. Yo, su hijo, escojo mi nombre en un espacio. ¿Cuántos? No hay escabas. Se van a crear muchos. Bueno, siempre han existido muchos. Ahora hay trescientos. Aproximadamente. Hay doscientos ochenta y cinco reales. Uno, que es el punto ARPA, que existe pero nadie nunca ha visto. Pero solamente para cuestiones técnicas. Y once de prueba en caracteres no latinos. En alfabetos, desde el Gujaraki hasta diversas versiones. Desde el chino simplificado y el chino tradicional. Diversas en árabe, lenguas en alfabetos en suavos, etc. En general, todos aquellos, eléctricos, todos aquellos que no han podido hasta ahora utilizar nombres de dominio ni al primer ni al segundo ni a ningún nivel. Porque el DNS y el protocolo... Claro, como los demás que lo crearon, y era de donde era la diversidad cultural real de Internet, va más o menos desde Harvard hasta UCLA, y desde ahí, en Harvard hasta Stanford, en vez de las semanas, pues claro, pensaron de que nadie pudieron ver otro lenguaje. O sea, esta gente, básicamente, el inglés es el estadio superior de la educación humana. Y eso, o lenguaje mágico, evidentemente. Pero, o sea, hay que comunicar con otros humanos, cosas de inglés, es más que suficiente. No la mala fe, es simple desconocimiento. No sé, pero en el tema, en la ruta que había, gente que no hablaba inglés. ¿De acuerdo? En ese momento, los cuatro japoneses, los españoles, jaleses, rusos, evidentemente, acababan en las perfecciones, porque se habían formado todos los Estados Unidos, al cabo de 15 años, evidentemente. Por lo tanto, hay unos cuantos de nueva, y en los territoriales, hay los grandes árboles, los genéricos, los territoriales. Esto, a nosotros, que somos de la profesión, nos parece una gran distinción, a los usuarios les da lo mismo. Hay más cortos, más largos. Me gusta, no me gusta. Tiene sentido para mí, no lo tiene. La gente no sabe que los cuestionan. La gente no sabe qué está detrás, no sabe qué está detrás. Pero, hay también 16 de prueba, actualmente, con un test de otras que prueba, de dominios territoriales con caracteres, no latinos, y los demás. Y hay uno, que no está creado, que es el único que está en la lista, que todavía no funciona, que es EH, para Sahara Occidental, porque hay algún país que, por aquí cerca, hay un pequeño formato de los años 70, la forma de resolver el proceso de colonización. Entonces, básicamente, esa es la situación. Hemos ido creando otros, genéricos. Hay algunos genéricos que son genéricos y casi invisibles, como el punto 1000. ¿De acuerdo? Y otros que hemos ido creando 15 más. Algunos, más notorios que otros. El punto x, 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 que nadie de aquí tiene uno, pero todo el mundo sabe que existe. El punto x, que no es para gatos, que piensan muchas veces a los ángeles, sino para gente rara que tiene mi acepto. El travel, etc. La idea es E300, pero nadie en esta sala. Vamos, seguro que ni Alberto, ni Marza, ni Arachan, ni ninguno se trabajamos de esto night and day. Somos capaces de decir toda la vista. ¿Por qué? Para nosotros, y también se basa con los usuarios, estos 300, 300, 200 o 300 antivisibles. Conociéndonos de ese entorno natural, geográfico, cultural, profesional. Pero... Es decir, mi padre nunca ha tomado su vida con un dominio de Uruguay. ¿De acuerdo? No tiene nada de bajo. Simplemente es otro mundo. ¿De acuerdo? Por tanto, aunque haya muchos, hay una absoluta selección. De la misma forma que todo mundo existe en el mismo barrio único. Incluso cuando vive en esta ciudad. Por tanto, eso es lo que tenemos ahora. 300. Necesitamos más obresivos de unos 300. Entonces, todos, la mayoría son territoriales. La mayoría de los estudiantes son minúsculos. Para los estudiantes son más o menos grandes o pequeños que estudiados de una forma o de otra. Y de los genéricos, hay el punto com, y los siete llanitos. Así. Al lado. Algunos, llanitos voluntarios, como el punto car, el punto trámite, para cosas muy determinadas. Otros, llanitos involuntarios, como el punto D y el punto prom. Es que ya van a más, pero... El punto com es internet, y los otros son los nombres de todo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, fijaros, no había dominios. Hay diez. La idea siempre ha habido, vamos a crear nuevos nombres de dominio. ¿Cuántos? Pues muchísimos. ¿Por qué nuevos nombres de dominio? La primera respuesta es, ¿por qué no? Esa respuesta es un poco tonta. O sea, perfectamente va bien. Pero la realidad es que, hay posibilidad de crear nuevos nombres de dominio que representen nuevos usos. Que representan nuevos usuarios, que no tienen ningún dominio, pero identifique bien su... la forma como se viene a la interpretación. O sea, es una dirección. ¿Eh? Y de la misma forma que, si un despacho de abogado está en Barcelona, en Madrid, o un notario, debe estar, aparentemente, en determinadas calles, y no en otras. Pues seguramente también hay gente que dice, si yo quiero presentar como siendo esto y no puedo, porque mi nombre ya está pillado allí, o porque esas alternativas que me llevan, ¿qué me importa? Que sea un punto K y un punto B, si yo soy un sexo en Los Ángeles. No me sirven para nada. Yo quiero algo que me sirva a mí, para poderme presentar al mundo, como mi dirección, como qué me identifico. O aparte de mi identidad. Pero además, no hay, no ha habido hasta ahora, nombres de dominios en caracteres de los que no utilizan los portaveto. ¿Eh? Desde Grecia, que estaba allá, todavía existía, no me olvidaba. Rusia, Ufalia, iba a ir tirando hacia allí. Pero mucho, ya la talla y todo lo deseáis. Y veráis que el afecto utiliza unos, unos gargaritos raritos. Muy difíciles. Algunos, otros muy fáciles, la mayoría muy bonitos, ninguno de ellos se ha cerrado en el terreno. El problema es, si yo soy, de la montaña exterior, yo sé hablar lo que sé hablar, y sé escribir, en el alfabeto que escribo, a mí me da lo mismo que está el .com, o el .com, o el .web. No sé utilizarlo, porque mi teclado no funciona, mi mente no funciona, en ese alfabeto, en ese alfabeto. Y puede haber productos. Muy bien. Hay además, claro, que es una oportunidad de negocio, .com se ha hecho de oro. El .esco se ha hecho de oro porque es un servicio público, pero podría haberse hecho de oro. O hay, al menos ha conseguido recursos para el .es, se supone. Eh, verdad, sí, 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 la verdad, no, en todo caso, también es verdad, hay gente que quiere lanzar nuevos proyectos para ganar dinero con ellos. Eso es un mar phencivivo en general, en las, pastelerías. Pero en mi padre también considera que estiendo la pastelería, No hay ninguna razón objetiva para prohibir la creación de las teorías, simplemente porque yo no he parado de la cultura. Mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos. Entonces, por fin, nos quedamos nosotros desde un vídeo. Ya pudiera un poco la oferta. Bueno, ¿cómo cuántos podríamos que arrojen? Si ha sido un gran juego. Si hemos hablado de referencias culturales. Dos, tres y cuatro. Todos vemos contando a mil, a 150, a 200, de geográficos a 200. Bueno, aquí se ve con una lista de cincuenta, ¿verdad? Son las películas que puedo contar a cada uno de casa. El diálogo está en línea indígena. 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 Pero, ¿cómo os reconoceis a los cientos dálvatas? Efectivamente. No, no son cientos dálvatas. No, no son cientos dálvatas. Son, concretamente, dos mil noventa y ocho. Esos son los órganos del dominio. Las candidaturas que se han presentado y que se han pagado. En el momento que da este sistema para generar. Es un patapín, patapán, patapán. Y, además de los dos mil noventa y ocho, no es verdad. Hay dos mil trescientos. Hay doscientos cientos. Hay doscientos catorce. Que están, pero no se han acabado de pagar. Pero muchas veces, ¿has visto? Que han tenido un mes y medio más para hacerlo. Ahora que, con toda la forma de conseguir los recursos para tirar adelante. O los trasfrenales de cero, será lo que sea. Pero, por lo tanto, podemos pensar que, para hacerlo bonito. Había veintidós genéricos. Ahora habrá dos mil doscientos nuevos dominios genéricos. Los reinos batidos entre mil doscientos sesenta y ocho usuarios. Especialmente empresas. Pero, bueno, dejemos de ser el tema. Por lo tanto, podemos saber ya que hay. Ahora, aproximadamente, entre dos mil y dos mil trescientos. Pongamos dos mil doscientos. Como viven todos. el mundo de los grados, el mundo de la misma edad, el mundo de la naturaleza, el mundo de la misma edad, el mundo de los tecnologías, los tecnologías, los lingüísticos y los culturales, los sectores que pueden contener. Todos estos son más ascensores reales. Habrá IDN, aquí está el punto web donde se encuentra los fuentes alfabetos, incluido el alfabeto que expresamente es un alfabeto que es Gujarati, que es la fuente del bujate de mi ordenador, por lo tanto no se pueden ver. habrá también cosas más o menos innovativas, este tipo de dominios que no servirán como direcciones para recursos, sino serán una forma de utilizar para montar catálogos preexistentes, sistemas de nombres existentes, ahí es bien otros nombres de los catálogos de los libros publicados Digital Object Digital Object Indicator para las publicaciones online que no tienen forma de empresa y cosas parecen a algunos de ellos que morís en la zona de los altos del Estado y una de las cosas que nos parecerán a unos más parecen gastos pero sí, siglos en alemán me parece un pésimo nombre para el depredo de ellos pero es una prevención y la gente de las compañías de siglos el mejor, a veces nos lo ponemos a hacer una nuestra carpeta de eslobasta es el punto río y el dominio, cuando tú te volvías tus páginas web sí van al punto río entonces imaginaros que trabajáis aquí pensar en la política de registrar trasfer o de juismillification es que buscar un médium cada espíritu del muerto se manifieste que realmente es tanta bomba era una cosa muy macabra pero todavía no estoy en serio y habrá cosas mucho más que estas todavía que el punto río pero bueno hemos visto que llevábamos pero todavía está verdad ya estamos al tiempo de que pasen las cosas que tienen que pasar pues que veamos los primeros dominios dentro de un año un poco menos de un año en marzo, febrero, marzo, abril donde nos ofrecemos a empezar a continuar los niveles depende de cuándo hay el contexto depende de si la evaluación la pasa o no la pasa todo esto se vaya a riesgo y al final depende de una gran cosa y es cuántos gobiernos dominios hay finalmente un tipo que he olvidado un poco de chico en lo rápido todo eso tell me when will you be my al final de este proceso como hay hay que haber dicho que puede añadir 500 nombres puede evaluar 500 nombres de golpe en cada cada de 6 meses de evaluación y puede añadir 300 nombres a la red de la arca ¿por qué? pero tengo una razón ¿por qué 300 o 200 o no? no, simplemente todo el mundo está de acuerdo que añadiendo 500 nombres al año no ocurre nada pues pongamos el 100 que está por debajo ¡miel! la mayoría que dentro hay ningún problema y algunos de algunos de que tanto es demasiado como algunos de que tanto es demasiado significa que hay un último nombres por tanto no lo vamos a hacer eso es una vez la dos y esa es la realidad por tanto si pues son un 300 eso significa que vamos a tardar como 4 años y hoy día más de los 5 años en el poder en la raíz a todos estos ¿de acuerdo? ya que aquí sí ya que no podemos hablar de lo que tú porque no no lo podemos hablar de eso es así porque la gente se acaba por y el problema es cómo se organiza eso y el problema de cómo se organiza es no puede decir el primero que preside la carnetura porque eso es un militar y no puede hacer un sorteo porque eso es una lotería y las loterías dan frumillas probablemente en California no puede imaginarse mi idea y nosotros lo que hicimos para los chiquitos que pasen y la verdad para la producción es gesto ¿vale? es la lógica extraña perdón es secundaria que está que abajo como queráis es una mucha tontería que básicamente dices yo creo que voy a apretar un botón a la hora y el tío que sabe menos entre lo que ha dicho lo que haga realmente es el que más antes por tanto y el problema es esto no tiene ningún sitio no tiene ningún sitio por muchas razones no voy a ponerlo para más tiempo por esto pero va a crear todos los conflictos del mundo porque imaginemos por ejemplo de esos tipos de dominios ¿qué tipos hay? dejar que decirlo de esto ¿hay dominios genéricos genéricos como www.nifichiro.com ¿de acuerdo? dominios que siendo estándares y abiertos tienen más o menos restricciones para uso comercial music etc dominios para comunidades determinadas donde hay unas reglas específicas de comprobación eclate o expost de que perteneces allí unas pruebas de selección de nombres etc dominios geográficos que básicamente tienen un registro de identidad eso normalmente de comunidad pero además hace falta que la autoridad competente y que a lo que le parece bien dominios de alta seguridad dominios una nueva cosa dominios para el uso exclusivo del registro y dentro de los cerrados es decir volver a la internet de crédito dominio ya IBM pues no es IBM un PM pues es un PM a mayo o abril no puede porque los particulares están disponibles pero en fondo es parte pero a mí ¿qué ha ocurrido? lo que ha ocurrido que las personas enviadas a reuniones a defender los derechos de las vacas y que ha impedido que hubiera muchos todos los nombres de dominios porque eso crea un coste evidente a las vacas de piscilar lo que ocurre con sus nombres sus marcas y todos ustedes descubrieron en mitad del camino que se puede hacer mucho dinero vendiéndoles dominios seguros y cargados a sus grupos y por tanto podemos crear IDM para no mencionar sponsors de la de la de la de la de la telefónica podan jugar con dólares junto estos contos solamente para ellos no para sus que hoy entero básicamente para ellos eso es un nombre un tipo muy diferente de lo que se lo dice ¿vale? que se adapta muy poco a las reglas que tenemos pero fijaros más de la mitad de los soldados que habrán dado seguro para descrito sea 2.300 como mínimo o 1.300 para ser vestido como mínimo seguramente más ¿por qué? porque para una marca pagar 5.75 mil dólares que podemos controlar los consultos por protegerse un hombre de forma global de algo que no es una marca y un derecho pero que existe y es único por la naturaleza que busca el recurso y globalmente utilizable pues es un precio muy bajo demasiado pero como no podemos discriminar porque para los americanos los cosas simplísticas del mundo tratar igual a todo el mundo es lo discriminar aunque todo el mundo sea diferente pero tratar de forma igual hacerse diferente es lo discriminar por lo que no es verdad pero bueno ya que no nos conseguimos sacar en todo caso este tipo de nombres de dominos que son la mayoría ahora tenemos un problema porque ¿cómo? ¿cómo pasamos? ¿qué hacemos? dejamos imaginemos un punto país que los otros presidentes son estos un punto abanen que es la museo de la visión que no hay que poner cinco años colgados lo dejamos a las palmas o sea si hacemos esto de un digital se puede ocurrir que París entre dos años después de Londres eso era un problema para París o lo sería para los tres porque digamos que juega la misma liga imaginaros para poner los tres dobles que he puesto aquí telefónico a la foto de Azor y Orange que los dos lo han pedido y entran tres años diferentes estoy seguro que los tres prefieren entrar un año más tarde pero no más tarde que ningún competidor el riesgo de avanzar de un año pero cuando se está avanzando realmente porque en el juego le decís bueno yo no quiero ser un tonto de mi negocio y el que va a ser punto París antes de Telefónica cuando puso Telefónica antes de Punto París seguramente no es un problema pero dentro del mismo sector de la misma manera geográfica de cosas iguales a los cuatro años de diferencia puede crear un problema realmente grave políticos de uso de oportunidad la solución la solución la solución es la solución es la solución muy bien voy a ir acabando esto de los nombres de las partes en el fondo es pasar a un sistema de razonamiento muy diferente a vosotros no tengo todos los nombres de tu opinión los estoy hablando del punto país del punto radio y del punto web y de los ideas estoy hablando del punto google punto fujitsu punto Alberto Pérez Inc en un principio todos teníamos un tipo de direcciones que eran subdominios etc. no nos importaba si como teníamos una tienda dentro de un mercado de una forma de esta caja botella de Barcelona en realidad teníamos una propia tienda Bajaida la famosísima de Madrid y evidentemente ciertos tipos de empresas deben tener unos representativos esto es una caja o un banco esta semana no se que son los episodios pero existían también esta mañana cuando lo comprometen lo que tienes que hacer cada vez porque vas a hablar de Grecia de una banca lo cual ya no existe mira luego de la historia evidentemente la pastelería no tiene ningún sentido que se intente tener otro representativo a la de obra evidentemente un banco no puede tener solamente dentro del mercado ¿de acuerdo? fijaros hay diferentes lógicas recordamos cosas serias serricom.com barra punto htm es una dirección normal después mi nombre punto com y ahora pasamos a tener info punto mi nombre bb punto mi nombre fijaros que por un lado lo que estamos haciendo es estamos subiendo del nivel subdominio al dominio al dominio al dominio al primer nivel y estamos volviendo al internet claro como al principio sin creerlo y siempre habíamos discutido pero no todos algunos estarán al segundo nivel otros estarán al segundo nivel no sabemos muy bien cómo va a funcionar todo esto desde el punto de vista las consecuencias fijaros que esto a lo que corresponde es que desde el punto de vista de lo que estamos haciendo desde el campo si el punto de vista lo que tenemos es por arranjar espacios de nombres en este caso pero arrancamos espacios no nos arrancamos de saulos completos noventatos hay un punto museo y no hay un punto library ¿por qué? los museos bibliotecas no y está perfectamente eso no tiene porqué tener una taxonomía hay un sector de economía pero hay sectores hay actividades hay cosas hay regiones hay países hay actividades genéricas hay cosas que no significan nada hay cosas que no hay que hacer no creer iban creando diferentes espacios con diversas lógicas ahora lo que hacemos básicamente hemos creado un mercado usted quiere tener su nombre de dominio su nombre de dominio usted quiere ser registro para usted o para los demás venga que otra sea punta madre de abril y después para los otros o para los panes y que tenemos eso antes y que funciona bueno desde el punto de vista de la demanda un cambio un poco diferente si yo antes lo que buscaba una dirección si yo pensaba una dirección pero yo vivía en Barcelona yo vivía en Barcelona una casa en Barcelona y una en La Costa y una en Los Ángeles no ahora el problema es que ya no es donde estoy soy lo que estamos haciendo las gentes alemanes esto también es tu identidad ahora tú eres tú pero lo que seguimos no es que hayamos cambiado es que añadimos esto pero insisto lo que hemos hecho después de 100 años de debate estamos haciendo estas cosas inicialmente debatiendo estos temas demasiado por lo que estamos haciendo una cosa un poco más compleja que ocurren a lo mismo en los 2300 2150 serán perfectamente transparentes para los ciudadanos todos los ciudadanos ya no hay 90.000 o para seguramente no los venís nunca en China la mayoría de los que son para clubes de golf la verdad yo no tengo un par de clubes de golf pero no me gusta hay mucho un parquísimo eso no va a ser un parquísimo pero el club de golf que hay asunto de la taxa se ha caído muy específica en algo de alimentarse pues todo esto lo hemos hecho esto sin haber sido demasiado eso es una prueba real eso es lo que nos debe pensar que hay que estar muy mal organizado y que el dinero estará utilizando y no lo utiliza demasiado bien porque no puede ser que algo que haya sido se haya gestionado tan mal no solamente por los meses y medio sino como sucede que ha ofrecido una falta de información y antes de esa fe en el 2012 el Sociedad de Información no tiene una primera que debe ser distinto la gente los 1.268 que han enviado la especialidad tienen que ir a la bajota de cano cada día a los patólogos de lugar a verlo porque no lo hacen el número hoy el primer y no saben quién viene a los que tienen perfectamente identificados los digo que ahí tal vez seguramente no ha salido muy gloriosa de todo esto y al saber la lista y al saber cómo lo gestionamos de todas formas algo ocurrirá ahora lo que vamos a hacer mientras tanto es intentar debatir todo esto con vuestra ayuda y paciencia y hacer muchas preguntas porque es un poquito pero ahora tenemos un poco en directo y sin que les hayamos puesto un cartelito ni nada lo que sí que es cierto es que muchas gracias por esa producción que que lo anunció hasta antes de empezar no se ha conseguido estar en una aula de la universidad sin tener un acento lo que soy yo que salió por eso se va a ver tengo por seguro tengo por seguro para acá al ladito has dejado quieto quieto pues efectivamente ahora lo que tenemos es la posibilidad de tener un debate Amadeu ha hecho una semblancia histórica ha problemizado ahí sobre varios temas y ahora la visión general yo creo que es muy interesante y muy divertida como siempre y ahora pues lo que nos enriquece en un foro de gobernanza es tener otras emisiones Amadeu pues ya ha puesto los distintos gorros que ha llevado los que lleva a la actualidad y ha hecho pues una defensa creo que interesante de por qué no de por qué esto es un modelo de negocio de por qué aunque no sea de una gran relevancia global la puede tener puntual para alguien que por qué no se va a hacer pero está quien no lo puede ver así evidentemente ya ha mencionado pero claro otros stakeholders pueden echarlo en falta como afecta a las marcas o a los titulares les genera muchos problemas o pueden como oportunidades y luego en ese sentido pues tenemos aquí a José Antonio representando a Andema Asociación Nacional de Defensa de la Marca y después una parte muy importante del negocio y que se ve afectada y que nos afecta a todos incluso que no somos nuevos dominios sino ya existentes es el hecho de que ahora la lucha por el espacio en la estantería igual que en la gran superficie es llega el cliente antes buscaba una marca pues yo quiero para un dandy donde la encuentro pero ahora vas al Carrefour y compras lo que te ofrece y todo el Carrefour decide qué pone lineal y si te pone arriba o abajo o en qué condiciones ¿no? entonces todos estos señores que tienen su business plan que pagan su dinero no los 185.000 dólares de entrada sino servicios de consultoría despliegue de servicios técnicos y también gestión de personas para gestionar el proyecto al final pues tienen que conseguir sus objetivos el que sea una cosa completamente interna una marca que quiere identificar sus tiendas para evitar piratería cubre su modelo de negocio lo tiene amortizado pues con sus presupuestos de publicidad pero hay otros que aspiran a financiarse luchando en el mercado por conseguir más dominios y ahí los agentes registradores tenemos aquí a PIO representando a uno de los principales en el mundo y en España que es One and One tienen mucho que decir como ven ellos que se creen tantos dominios pues ya han introducido a Marevo el problema este de cuáles van a analizarse primero y van a poder tener mejor Time to Market y van a estar antes disponibles pero incluso los que se hubieran favorecido siempre en el primer batch en el primer grupo de solicitudes tendrán que competir contra los colegas de ese mismo grupo los primeros que salgan serán noticia por sí mismos el primer nuevo TLD el 100 de 2000 ya no será noticia para nadie ¿no? y entonces pues en el modelo de negocio está la interacción necesaria sobre todo el modelo de ICAN pues con también con agentes registrados entonces yo quisiera invitarles sin perjuicio de que luego plantemos más temas a que por favor compartan con nosotros ya que tenía amabilidad de estar aquí su visión del proceso y de qué implicaciones tiene para estos colectivos tan importantes como los que ellos aquí representan en esta mesa y muchas gracias también porque han acudido muy amablemente a una invitación de última hora y nos enriquece mucho a la mesa tener su presencia muchas gracias a vosotros bueno buenas tardes a todos el agradecimiento es mío a Red.es por invitar a Andema que es la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca a estar presente aquí yo soy el director general soy abogado y estos temas la verdad que me cogen me cogen cerca profesionalmente pero no soy un experto a la materia por tanto pido disculpas anticipadamente si meto la pata a la hora de utilizar una terminología o la otra ¿cómo se ve el tema desde Andema desde las empresas de Andema? sinceramente todo el proceso se ha visto como bastante oscuro de este tema se ha sabido muy poquito cuando se ha sabido por parte de las empresas ya prácticamente dos, tres, cuatro meses antes de que se abriera el plazo para la solicitud de los nuevos dominios y no se acaba de entender muy bien por las empresas nosotros con la Fundación Core celebramos junto con la Oficina Española Batantes y Marcas una jornada al mes de noviembre me parece y sorprendentemente hubo más agentes de la propiedad industrial entre el público que las marcas las marcas saben que está esto no acaban de verlo muy claro ¿había una necesidad por parte de una demanda por parte de las empresas? yo creo que no sinceramente todo esto Andema está constituida por 75 empresas multinacionales algunas otras españolas de todos los sectores es decir que yo creo que Andema es una buena portavocía porque bueno podemos detectar cual es la empresa media española o extranjera en este tema yo la sensación que tengo es que muchas de estas empresas van a acceder van a solicitar o han solicitado ya los nuevos dominios de una forma defensiva es decir tengo que hacerlo porque si no lo hago posiblemente mi competencia lo va a hacer lo que decía Mareu si yo soy telefónica estoy convencido que ahora en Shibodafone lo van a hacer por tanto entro en esto esa es una primera reacción pero claro cuando uno ve los costes que tiene esto que Amareu dice que es muy barato yo sinceramente pienso que es muy barato según quien lo diga claro marcas marcas son todas es decir marcas hay desde empresas muy pequeñitas que están haciendo un producto muy competitivo pero que tienen un modelo de negocio X pero que son marcas a grandes multinacionales como algunas de las que se han citado aquí marcas son todas por tanto yo el temor que veo una de las consecuencias negativas que veo de esto es que vamos a crear una especie de aristocracia de marcas con dominios propios por tanto es una buena solución para las marcas para depende de cual puede ser un modelo de negocio muy interesante para marcas que les gustaría estar pero ven los costes que esto tiene es una barrera una frontera infranqueable y estoy pensando en marcas muy interesantes españolas que no tienen digamos esa capacidad para estar globalmente en los 200 países pero que tienen una presencia importante a nivel internacional pero que para los cuales 185.000 euros de solicitud para que se haga el análisis de su solicitud más el coste de intermediarios más el creo son 50.000 euros al año mantenimiento etcétera etcétera que buscan por ejemplo en Alicante todo lo que es calzado deportivo calzado de moda o en autobús o es decir empresas de una cierta cierto tamaño que les gustaría engancharse a este carro pero que ven que esto es una frontera económica ¿no? por tanto lanzo dejo esa esa reflexión esto puede crear una aristocracia de marcas a nivel internacional cuando entiendo que internet debe ser abierto y aquí estamos hoy precisamente hablando de la gobernanza de internet como forma de permitir que las cortas estén abiertas para todos voy a hacerte una acotación adicional para ver qué con este punto de vista al respecto bueno, el hecho de que se ha abierto a Amadeu aquí nos ha defendido que el que quiere entrar al club el que no, no y que se puede funcionar de distintos niveles de distintas formas en la cierta aristocracia puede ser percibido como tal por algunos usuarios otros funcionarán como siempre y a lo mejor no perciben esa aristocracia es decir, que es una intención de apuntar esta aristocracia y tener un impacto pero que todavía está por ver que la precisión de usuarios sea realmente mucho más elevada ¿no? nuestra experiencia al punto es que se quiso hacer una zona mucho más segura con enormes bonificaciones que llevaban grandes costes pero luego si uno compraba en Iberia.com no pensaba que estaba en un sitio pirata porque ya la apariencia del sitio y todo lo que lleva detrás entonces no percibía el usuario todo el esfuerzo aristocrático que tenía nuestro dominio con lo que bueno simplemente apunto a lo que parece el decir que que está por ver que piensan los usuarios y también en relación con estas marcas que dices que que no pueden llegar a esa barrera y con que querrían no acceden les quedará el problema entiendo de ver qué pasa con su propio nombre en todo este nuevo mundo y en qué medida creéis que los esfuerzos que se han hecho pero por ICAN de establecer mecanismos de salvaguarda para evitar que el sistema sea especulativo y que se alimente solo de infinitos registros defensivos si la percepción que tenéis por lo que sabéis os parece que se ha hecho un esfuerzo útil o creéis que es insuficiente ya no para tener un dominio a primer nivel sino para que no tenga el tuyo o otro que viole tu marca y luego en el segundo nivel proteger tu marca cuando se crean tantos dominios yo creo que es insuficiente sinceramente creo que es insuficiente para mí una buena vara de medir del nuevo sistema sería que efectivamente no hubiera esa especulación de nombres que definitivamente por voluntad propia o porque no puedes acceder económicamente a eso que eso no haya una una conculcación de marcas por parte de de piratas o de especuladores hombre yo entiendo que la barrera de los 185 mil euros frena a muchos piratas es decir eso no el problema yo entiendo que es quizás para no sé habría que ver cuáles son esos solicitantes quienes están detrás de todo eso si es verdad que en el en los dominios tal y como los conocemos hasta hoy eh la la captación o la conculcación de marcas por parte de terceros es una es un está ahí a la orden del día esto es un problema para las empresas esto es un problema para empresas que tienen un carácter notorio un carácter renombrado por tanto muy conocidas que han invertido una grandísima cantidad de su tiempo de su esfuerzo en crear un nombre y de pronto ese nombre puede ser utilizado por cualquiera y de una forma ilícita y tratando de aprovechar esa buena reputación ese buen nombre yo entiendo que esta barrera económica de los 185 mil euros hará que haya piratas como dice Amadeu creo que sean piratas muy ricos ¿no? muy ricos y pero bueno yo creo que que no está siendo todo lo transparente y desde luego didáctico como para que las empresas tengan esa tranquilidad si me puedo hacer una pequeña aportación yo creo que la posibilidad de piratería de marcas al primer nivel que alguien pida una marca que es tuya con fines más o menos deshonestos la posibilidad es muy baja no por los costes sino por yo creo que sí que hay salvaguardias otra cosa es que puede haber accidentes y hay gente que va simplemente porque no puede ver si puede haber accidentes y no significa que tenga la marca uno y el otro no la tenga que no pueda existir el dominio os pongo un ejemplo histórico que en cambio no hubiera podido ocurrir el PuntoCat el PuntoCat es una marca bastante potente de la empresa se llama Caterpillar que tiene su dinero y unas hordas de abogados alrededor del mundo bastante notables de los que disparan de los que disparan y les preguntan ¿qué haces con la marca? pero se les explicó amablemente cuál era la intención y ellos no vieron ningún problema porque evidentemente había una coincidencia total con su marca pero no vieron que claramente no había ninguna intención de piratería en las reglas actuales Caterpillar hubiera dicho que no PuntoCat y hubiera puesto una objeción ¿por qué? porque como se ha querido proteger para no hacer esto hemos llegado a la exageración por el otro lado porque sabemos que es un problema como lo abrimos por algunos lo estamos protegiendo yo que también he hecho de abogado de estas cosas primero disparas y después miras si un muerto realmente iba acumulando malas intenciones pero primero disparas ¿y esos los mecanismos en el segundo nivel? en el segundo nivel la cosa es un poco más complicada porque en el segundo nivel el problema el problema real que vamos a tener es decir ¿cuáles son los 2.300 hombres del dominio? digo que por acá un poco de idea el TAUS.web si se crea un nuevo punto web y TAUS no ha querido o podido aclarar el punto TAUS no deja de preocuparle que su nombre se usa en otro el problema es tenemos por un lado un grupo de geográficos más o menos razonables no todos pero igual que los CTLDs hay CTLDs con sentido con sentido del interés público y otros que no lo tienen es decir no es lo mismo por unos ejemplos extremos el punto GAU o el punto CC tiene unas políticas bastante diferentes por decirlo así aquí también habrá geográficos habrá dominios de comunidades más o menos responsables pero no vengan por aquí los problemas el problema real no es porque alguien tendrá la marca claro habrá accidentes inevitables hay dos empresas que se llaman igual y uno la ha pedido y el otro no y el que la ha pedido lo va a tener y el otro se va a quedar sin pero el problema es que al lado de esto nos fallan pues unos de 500 de 500 a 1000 nombres solicitudes que que son son solicitudes de especuladores puros y duros con nombres y apellidos los registradores que son especuladores los revendedores que son especuladores con nombres y apellidos muy conocidos en la industria y esta gente van a nombres y dominios para el beneficio rápido y les da lo mismo si uno funciona o otro no funciona van han pedido 100 o 200 algunos han manifestado algunos más de 50 a 300 cada uno de ellos y con que les funciona el día de 20 con unas buenas subastas y con unas buenas con vender miedo ven aquí porque si no fíjate tú hay mecanismos al segundo nivel que son mejores que los que hay hoy pero sigue habiendo el problema de que el negocio sigue estando un poco en vender miedo es decir sigue permitiendo que haya gente que venda miedo es decir yo lanzo .web mejor me compras baratito baratito el nombre de dominio en el sunrise en el lanzamiento que después vas a un sistema de resolución de conflictos que es baratito baratito pero es 10 veces más caro tú mismo y hay todavía mucho de esto en los gtl y en los cctl también tenemos el ejemplo histórico del desastre.eu ingenializado para crear un desastre y unos cuantos más que no voy a mencionar pero en los gtl es mayor porque tenemos grandísimos profesionales de la especulación que han invertido para poder especular y el problema que ha habido en ICANN esa obsesión de tratar a todo el mundo igual es que no se trata igual a quien tiene normas eficaces para evitar la especulación al segundo nivel que al que es ya directamente un especulador al primer nivel se trata relativamente igual hay mecanismos pero un mecanismo mecanismo si puedes ponerlo en un barrio urbano pero en un barrio urbano en un pueblo donde hay 5 o en una ciudad donde hay 10 millones uno solo pues es un poco diferente al respecto pues esto forma parte de este mundo hay distintos tipos de agentes los que tienen planes más o menos claros y directos y cubren necesidades del centro colectivo y los que ven nichos de oportunidad esto es algo con lo que hemos tenido que vivir desde siempre aquí contamos por ejemplo con un agente registrador pues que nos pareció un modélico que realmente tiene modelo de esfuerzo detrás y los apoya para la creación de valor a los dominios a los clientes y desde una perspectiva como la vuestra como veis todo todo este proceso con todas estas caras la de los dominios que se pueden crear la multiplicidad los especuladores como bueno yo soy Pio Sierra trabajo en uno y uno internet de españa como has presentado y soy jefe de producto de dominios lo primero que voy a felicitar a Amadeu por la por la no no pero yo he aprendido mucho al menos no sé si somos quien está optando al dominioso tan feo a alemán festig pero bueno podríamos serlo creo que no nosotros somos somos una empresa grande que por un lado hasta ahora estamos siendo agente registrador pero con este nuevo sistema abierto consultamos también a hacer un registro entonces al hilo de lo que comentabais antes de las marcas por ejemplo a mí me gustaría preguntaros hasta qué punto no estamos abriendo digamos también un sistema paralelo de arbitraje de las marcas a nivel mundial y eso José Antonio seguro que sabe mucho más que yo en el sentido en el que hay un nivel de entrada económico y de servicio a partir del cual yo puedo optar a tener de alguna forma mi marca reconocida a nivel mundial por encima además de otro tipo de organismos ¿ves esa potencia del problema verdad? por el perfil de los que van o han solicitado ya las marcas son marcas que están presentes prácticamente en todos los mercados sería muy difícil encontrar un mercado quizás el último país reconocido Sudán del Sur quizás todavía no tenga una oficina sudanesa del sur de patentes y marcas pero sería muy extraño ver que Fujitsu no tenga su marca reconocida registrada en cualquier país del mundo pero sí efectivamente sería un solapamiento y quizás según en qué contextos podría verse como mucho más competitivo tener tu dominio a nivel mundial reconocido frente a tener doscientas marcas registradas algunos problemas de jurisdicción porque dices creo que la Junta de Pío es un tema muy interesante y que es algo común en este foro de gobernanza es decir ICANN lo valida es unos señores de California que dicen que les parece bien pero luego de todos los países del mundo Sudán del Sur o cualquier otro que les parece esa decisión y si no entran en conflicto con algún interés que el procedimiento de ICANN se supone que hay una serie de ventanas de oportunidad para hacer valer tu queja tanto objeciones como las ventanas de gobierno pues ni todos los gobiernos están en el GAC ni todos los que pueden poner objeciones son conscientes del proceso y que entonces después pues tienes que llegar y mezclar esto hasta con el forum shopping que hay gente que quiere pedir dominios y que van a establecer la empresa que pide la solicitud en un foro donde sí que lo reconocen a sabiendas de que en otros sitios no porque no pueden evitar que lo quiten o si tienes juego online hay un país que no quiere perseguir tú estás diciendo que lo permite pero tú actúas legalmente como es internet en fin que esto también son aspectos que atajos que se buscan dentro del sistema que tienen su idea básica pero que luego le dan muchas vueltas a la gente que trabaja con esto yo sí puedo decir mira nosotros no tenemos muchos clientes que hagan marcas hemos hecho solamente algunos que hemos visto que sean proyectos miradamente sólidos y unos cuantos de ellos la razón básica pero hacer no solamente defensiva en el sentido es que si me quitan el nombre de dominio es que yo tengo ese problema en tal país donde hay unos versotas que registraron la marca en 1910 antes de que yo lanzara mi producto que no hacen nada pero que nunca puede tener mi marca en ese país porque está en el mismo sector que yo y me fastidian y mira este nombre de dominio me permitirá por primera vez utilizar en ese país directamente esta marca o en muchos países porque mi marca en ciertos países es considerada como genérica etc. etc. tenemos unos cuantos de eso que sí que creen es decir no era así pero sí que creen que el nombre de dominio le soluciona un problema y es poder utilizar comercialmente un nombre sin tener la marca lo cual es perfectamente lícito es decir yo puedo tener productos sin la marca lo que tiene es la protección pero podrán utilizar el nombre pero eso sí que hay que eso es malo oye no accidentes en marcas han existido siempre y en cada jurisdicción hay 25.000 marcas coinciden con 25.000 marcas en otros países y eso no es malo en sí no no pero que el problema globalizar en tantos países ya se vio en San Respirio de otros lanzamientos en el punto info que tienes que acabar viendo si la marca compite un solicitante que tiene una marca pues en Estados Unidos en Europa otro que la tiene en Afganistán y dice que no la bombardea que la puede recuperar y que entonces los dos tienen una marca y no hay una regla que dé prevenencia si yo no digo que sea malo digo simplemente que habré habré unas nuevas vías y unos nuevos canales para tratar de utilizarlo de alguna forma tener una marca en otros sitios además Amadeus si no me equivoco creo que cuando alguien presenta una solicitud entra en conflicto y ahí el arbitraje para decirlo en esa ronda contra los que están en esa ronda pero una vez otorgada hay algún mecanismo por el cual se puede perder un telede otorgado sí pero no porque alguien tenía la marca exacto con lo cual si yo por ejemplo voy en la primera ronda ahora y llevo un nombre y se me asigna cualquiera que no haya entrado ahí aunque vaya una segunda no pero hay un mecanismo porque si yo no lo he pedido puedo oponerme quiero decir por ejemplo para poner el ejemplo de antes Caterpillar ahora podría oponerse que el .cat y el .cat porque sin pedir ellos el .cat ahora una vez que este .cat no puede venir a decir oh por cierto yo tengo una marca ustedes llevan 6 años funcionando no lo puede decir a ICAN lo podría decir a un tribunal lo podría decir a un tribunal no lo puede decir a ICAN a otro tribunal lo puedes decir cualquier cosa y si el tribunal es de Nevada además incluso te da la razón claro y es parte de la problemática pues luego está la parte de el valor que le podamos dar a los usuarios con nuevos dominios entonces todos ha quedado claro que hemos abierto un nuevo mercado surgen muchísimos intereses he oído gente decir que se pasará de un modelo más vertical de una cara más horizontal a mi me da la impresión que es un poco al revés con los CVs de marca en realidad podemos pasar un modelo más vertical en el que el registro actúa como agente registrador y además con todos los usuarios está ofreciendo a sus clientes directamente creo que cambian muchas muchas cosas y que está por ver cómo van a afectar finalmente a los usuarios a los usuarios no son las empresas porque si os dais cuenta hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de empresas de grandes empresas cómo van a defender las empresas su marca cómo van a actuar las empresas consiguiendo un TLD y operándolo o no si sus costes serán altos o bajos pero luego para para el usuario final día a día pues al final creo que igual se queda todo como un poco una tormenta en la que no hay tantas diferencias bueno ya el cambio de IPv6 sea más significativo al final decía Amadeu que lógicamente muchos de los que ya hay no los conocemos muchos de los que se creen no serán relevantes pero sí que está claro que va a haber un cierto número que tienen la aspiración de ser genéricos y que sí van a querer hacer promociones más o menos globales que quieren luchar por ese hueco en el lineal y que ahí pues los agentes registradores tenéis sin duda por el relevante por esa posibilidad de crear un carácter vertical existe la posibilidad de que algunas empresas digamos diseñen un modelo de negocio nuevo en el que realmente cambien las reglas del juego es decir si una empresa no sé por ejemplo Facebook se lleva su TLD o un FBK y decide ofrecer dominios a todos sus usuarios igual que ahora tienen simplemente una dirección pues a lo mejor queda mucho interés y pasa a ser interesante los buscadores cómo van a reaccionar a los nuevos TLDs les va a influenciar se va a dejar influenciar quiere Google tener sus propios TLDs y va a ser importante a la hora de aparecer en sus búsquedas hay muchos interventos en ese sentido que creo que vamos a tener que esperar por lo que nos dicen a lo mejor muchos años todavía para verlo en cualquier caso a nosotros como agente registrador nos supone un reto tenemos que atar nuestros sistemas prepararlos para ofrecer nuevos dominios pero nada muy distinto de lo que ocurre con otros TLDs ahora pero a mí lo que me dio la atención y a María tú has estado en el proceso es que esto es una revolución tan grande que yo entiendo que debe haberse medido de alguna forma su impacto debe haber ahí una memoria de impacto sobre bueno qué va a pasar con los pocas revoluciones se han hecho midiendo los impactos pero bueno yo entiendo que es una es una revolución el gobierno americano lo exigió en algún momento del proceso y de hecho lo paró es decir que hay que decir en 2008 fue cuando se adoptó la decisión de lanzar los TLDs y Amadeu y yo y otros que están aquí en la sala pues hemos ido a las reuniones a ver cuándo será la aprobación definitiva pero no, el año que viene la siguiente reunión y poco antes de la reunión llegaba una carta del departamento de comercio americano diciendo que había que ver cómo afectaba técnicamente al sistema meter 500 o 1000 nuevos dominios y que haya una que ya no da muy buena respuesta para cuando tenemos problemas los 300 existentes cómo iba a manejarse en este nuevo entorno si encima están en DNSSE que encima tiene IPv6 encima tal es decir que se ha pedido un estudio del impacto técnico y también exigieron un estudio del impacto sobre las marcas para que esto atendiera al interés público y a la competencia el hecho de la posibilidad de integración vertical qué medida afectaba la comisión europea también ha tenido una posición bastante beligerante a lo largo de todo este proceso ha ganado importancia el rol de ciertos gobiernos y dentro de ICANN de un comité asesor el GAC el gobierno de entrada de la presión y comité que ha negociado TETATEP con el ICANN board las condiciones finales de registro para buscar salvaguardas y medir un poco el impacto pero son estimaciones por ejemplo ICANN todo el modelo económico lo ha basado sobre la idea de 500 solicitudes en base a eso han calculado los costes y por eso pide 185.000 dólares 500 solicitudes tipo web además el modelo era habara500.web y habrá cualquier otra cosa además y entonces pues ahora si son 2.000 y pico supone que tienen 350 millones de dólares en sus manos esto es un tema que engancharemos después cuando Gorka nos haga una visión de cómo está la gobernanza pues hay gente que se pregunta pues ICANN siempre ha defendido que tiene un rol limitado dentro del sistema lleva ciertos protocolos direcciones IP y los dominios y y que es y que trata estos temas técnicos limitados ahora va a tener en teoría mucho dinero Amadeus me comentaba que él espera que se lo gasten de alguna manera teniendo en cuenta el sueldo que tiene el CEO y todo el mundo allí pues igual lo consiguen dándoselo a los asesores y tal porque de los evaluadores y los vigilantes de los evaluadores los técnicos están a repartir el que vende el cedazo la mula y el apalazos es el que gana seguro entonces aquí hay que los planes de negocios saldrán adelante o no pero ellos de momento van a cobrar y pagar por esto pero les quedará un dinero con el que podrían apoyar ciertas causas dentro de internet y hay que ver que con eso no estén influyendo en la gobernanza porque no deja de estar en el marco de un debate global que nos va a introducir un poco nuevamente el estado actual de la situación y y al campo es por otro lado también se está jugando su prestigio que ya cuando crearon dominios como PuntoCat a nosotros ¿cuánto tiempo llevó desde que lo otorgaron hasta que empezamos desde que empezamos la solicitud hasta que se aprueba hasta que se firmó hasta que entró en la raíz un año y siete meses y eran diez solicitudes en total de las cuales había nueve de vivas no eran tres mil eran nueve ellos tardaron un año y pico y el punto XXX ha sido cuatro años sí 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 entonces quiero decir que si en nueve ha habido problemas no previstos que han podido dilatar una solicitud a cuatro años con una estimación de lo que tú contabas de quinientos donde han sido dos mil y pico donde efectivamente al final te identifica cuál es el impacto global de que tú pides PuntoCat y es gato en inglés o en Cataluña y una cosa puede ser normal pero... Igual hasta implementamos IPv6 antes ¿eh? Imagínate Entonces realmente es abrir un melón que ya veremos Cuando se publique cuando se publique la lista vamos a arroyos todos porque habrá cada cosa por ahí Entonces vamos consumiendo el tiempo me ha comentado antes Miguel de base de la organización que disponíamos por el repaso un poco en el inicio y cuarto y media querríamos dejar diez minutos o quince para que Gorka tiene una pequeña semblanza de cómo está el tema de la gobernanza estas luchas de ICAN, UIT ciertos bloques de países Unión Europea Estados Unidos contra los BRICS pues ver un poco dónde estamos que es algo también importante y que afecta a la gestión de estos recursos críticos pero vamos aprovechando ya digamos el último la última entrada al tema yo quería retomar algo que decía antes Pío que creía que para muchos usuarios esto iba a pasar desapercibido eso yo creo que está claro que con dos mil sólo unos pocos querrán tener visibilidad para un usuario medio para muchos será variante también decía Armado en su presentación que muchos no saben lo que es un dominio acuden a fórmulas genéricas yahoo.es gmail.com el que sabe que es un dominio da duras penas en ese sentido los agentes registradores vemos que tiene un papel importante porque mucha gente no es consciente del valor del dominio nosotros como .es pues pensamos que que al fin y al cabo .es.com todo el mundo va a saber lo que es ya lo va a tener impreso en sus tarjetas en el autobús en la formaneta de reparto y que es complicado llegar con una identidad nueva pero ya hemos tenido experiencias aquí en toda España en Tintocat quería invitar a a cualquier persona en la sala que quiera participar aquí hay personas muy malificadas con experiencia directa en el tema y esto es un diálogo si alguien se anima se dice no pues venimos un poco más a oír pero con toda tranquilidad pero si alguien quiere decir algo pues estamos aquí entre amigos como ya veis y debatiendo el tema como confunde la gobernanza alguien se anima a dar alguna opinión Andreu muchas gracias y todo este debate está muy bien y sobre todo estamos metidos en un país que vamos a cambiar pero llegamos como decíamos 10-15 años con esto con esto con esto John Foster su idea era abrirlo a lo bestia todo cualquiera que registrara lo totalmente lo hiciera y todo y en ese momento quizá tenía sentido porque estamos en un momento en el paradigma Yahoo versus Google cuando digo un buscador era Yahoo pues estamos ahí enclados ordenando y perdiendo el tiempo pues haciendo la función que un ordenador sabe de lo que es ordenar nosotros vamos clasificando por carpetito todo esto es un trabajo ordenado entonces el paradigma Yahoo era decir pues vamos todo por categorías tratados y todo así y Google se llevó a la conagua porque fuera buscando palabras aquí es un poco lo mismo yo el otro día estaba observando a unas personas un doctor en telecomunicación que estaba poniendo Gmail o sea para buscar Gmail en la barra de búsqueda de Google o sea para buscar la dirección de Gmail lo ponía hacia todo el teléfono de buscarlo entonces dijo para anticipar una cosa que utilices cada día y nos damos cuenta que puede ir para rápido para buscar una cosa así puntual a medida por otro lado sea lo que sea pero una barra de búsqueda por lo cual lo que nos importa es el concepto final y el concepto url el concepto dominio puede ser importante desde el punto de vista de marca pero para los usuarios final es mucho menos importante porque al final es la mínima energía si esto va a lo mejor me queda una internet oscura porque no está en Google pero no sé la campana de house la mayoría en el Chrome no es ni la barra de Google es la barra en 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 la barra para que sea más claro y esto no lo usa la mayoría de la gente o sea estoy totalmente hay estudios hay estudios sobre las prácticas de uso y cuánta gente hoy en día pone un dominio aleatoriamente y piensa en eso o va a un buscador y cada vez menos se busca lo que no quiere decir que no existas y que no tengas al menos una cierta entidad porque por detrás del sistema pues eso sí le ayuda luego está el tema del SEO que estaba apuntando antes Pío todo quiere estar ahí pero si tener un dominio te ayuda a eso pues te da un valor un dominio por ejemplo la duda porque estos son criterios que hace el propio Google que son opacos para el mundo exterior y que cambian además pero dices tener un dominio local de una ciudad va a ayudar cuando quieres buscar el servicio en esa ciudad entonces da la valor si no será difícil con el time to market una ciudad que llegue ahora pues compita con la gente que tiene un punto com o un punto del país o lo que sea es decir que hay una cierta incertidumbre sobre el valor es que estamos construyendo un sistema que sigue jerárquico como decía de Pomo Market es un sistema bastante informal y por el otro lado estamos en uso del usuario normal está por el otro lado lo que te dice si te da mucha importancia sí porque hay gente que se va a formar es tranquilo pero cada momento hay unos que pierden y otros que ganan mucho pero de cara a la sociedad yo hoy reconozco la prestación de Internet Society como usuario al final no es nada importante no te equivoco André a ver es verdad pero primero no hay que crear no hay que crear los nombres de dominio para educar al usuario el usuario que haga lo que quiera que es libre y tiene que utilizar todas las herramientas que quiera en términos relativos tienes razón en términos absolutos no creo que hay muchísima más gente y mucho más diversa pero la navegación directa hay mucha más gente haciendo navegación directa escribiendo direcciones de dominio hoy que hace 10 años muchísima más claro que hay muchísima más también que lo que haces búsqueda por supuesto porque hay muchísima 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 más gente que hace 15 años pero todo aumenta todo una cosa no es exclusiva de la otra desde el punto de vista del usuario en el sentido que tú dices usuario es verdad del otro lado sigue siendo para mí incomprensible la pasión y la lucha de la gente por su nombre su identidad su dirección lo repanchinfla si empieza por 62 o por 123 ¿de acuerdo? lo repanchinfla pero yo soy abril.es o punto com o punto lo que sea porque soy yo ¿de acuerdo? y aunque no sepa para qué lo quiero utilizar por tanto no solamente hay las cuestiones digamos puramente de mercado con los nombres no se juega es algo que hemos aprendido la pasión que pone la gente para la defensa de su identidad aunque no sepa qué hacer con ella es enorme y no hablo de identidad en el sentido más político del término en el sentido de mi marca en rama como es las marcas en la clasificación de Niza en cada uno de los países estas cosas tienen importancia no solamente para las marcas estoy hablando de ayuntamientos de personas de asociaciones de vecinos y de ampas de escuelas de mi hija en Francia se la jugó el punto fr cuando le dijo al gobierno que no devolvía los nombres de los municipios pues se cambiaron todas las normativas se realizaron el registro poco más se cambia el país no, a esos políticos no les gusta perdona ya os interesa aquí en la sala que... un comentario que se va a preguntar a Siri ¿se lo va a preguntar a Siri? si si no Pues llegamos a la fase en la que transicionamos a la última pequeña presentación que tenemos prevista de Borca, que amablemente nos va a introducir, ya digo, el concepto de gobernanza global pues también poco puesta al día, como está ahora mismo el debate, mientras sube y se instala y coge su nombrecito de por aquí, ¿verdad? Quédate aquí de pie, estás buenísimo. ¿Sí, verdad? Sí. Pues decir que claro, insistir un poco en lo que normalmente... ¡Coge a Hugo! Ya sabéis que la gobernanza, esta idea de que estemos implicados, pues administración, empresas, grupos de usuarios, de todo tipo en temas en los que ya no puede un gobierno llegar a decir que todo se hace así. Mañana no está en un navegador, no está en un sistema y no te funciona un idioma. Entonces, son cosas que se intenta mantener un debate y esto a escala global. Salió el tema, sobre todo, con mucha fuerza por el tema de ICANN y el control que tenía el gobierno americano de ICANN. Aunque aquí hay una pareja como un modelo sin gobiernos, funciona con unos acuerdos y unas delegaciones del Departamento de Comercio Americano. A raíz de eso se hizo el foro de gobernanza, el foro de Internet Global y esto pues tiene esta lucha entre países y bloques que Gorka, ya digo, nos va a decir un poco ahora cuál es el estado actual. Bueno, voy a ser breve porque si queréis mostrar más un día, pues... Que, por cierto, Miguel me recordaba antes amablemente que hay comida para todos dispuesta abajo. ¡Vamos! Entonces, ahora tú puedes decir, Gorka, lo típico de que yo soy lo que está entre vosotros en vuestra comida. O sea, nunca... Es el tristón. Bueno, pues como ha dicho Anderete, efectivamente, el... Y lo que está pasando en el foro de gobernanza de Internet y sucede a la Generalitat de Ture, de... Se ha estado así en la Secretaría de la Asamblea de la Información. En los debates que se... Que surgieron entonces, sobre los debates que se están repitiendo ahora, una vez que se hizo el mandato del Fórum de la Generalitat de Internet, la Generalitat de Ture, el Fórum de la Generalitat de Ture, que se ha estado en cuatro años y después se ha repitado. Bueno, se ha prorrogado el mandato otros cinco años por la Asamblea General, la que tenía gran fina, pero la revisión del foro de gobernanza de Internet, bueno, todavía no se ha culminado y además se ha pasado un proceso que es más de un poco más de tiempo. Porque la Asamblea General, que no son, no encargó a la Comisión de Tecnología para el Desarrollo, se ha tenido que crear un grupo de trabajo para que subieran las mejoras, en el fórum de la Gobernanza de Internet, y ese grupo de trabajo, porque no ha estado trabajando durante estos años, en el primer año no conseguía llegar a un acuerdo, pero el segundo parte que sí, y ahora recién en marzo publicó la red de la publicada del Fórum de la Conclusión. La verdad es que siempre el informe de conclusión, eso lo que ha sucedido en el marco del grupo de trabajo, para que de alguna manera, porque también hay unos debates que están habiendo, debates más de no-región política, instituidas respecto a incluso de relaciones internacionales, entonces, toda la cuestión política es la que nos interesa, y efectivamente, las comunas de bloques de países, pues están en el título del Fórum de Roque y otros ámbitos también, básicamente, los grupos de países que persiden intereses diferentes, en lo que debe ser el Fórum de la Conclusión, el Fórum de los Álvarez, quédense, que Sintento, po've forward Sullivan, sí, el mundoton, en nuestro dominio condiciones, sin discapacidad, la comunidad, discapacidad, concepto que a mí me parece atractivo, que es el proceso desesimo, desesimo, y sí, por´sús, Gracias. Gracias. En este sentido, en este sentido, este año, por ejemplo, es un año súper interesante en cuanto a la gobernanza de Internet porque se van a celebrar una serie de foros y de encuentros internacionales donde Internet y su gobernanza van a ser objetivos. La semana que viene, por ejemplo, se celebra ya el foro de la CPSI, que es el foro de seguimiento y de interpretación de los resultados de la CPSI. Además, también se van a celebrar las consultas abiertas sobre lo que significa la cooperación y el recortado de la CPSI. Lo primero entendemos que es el derecho comunitario, que es el foro de la CPSI. Sin embargo, lo que era muy claro, es lo que es la cooperación de la CPSI. Se va a lutar a una cooperación más estrecha ante testados, que es el de los gobiernos. O, sin embargo, esa cooperación tan estrecha va incluida, además de gobiernos, a las otras partes interesadas que van a estar participando en el proyecto. Bueno, eso es lo que debería declarar la semana que viene de las consultas abiertas. Lo que nos tenemos es que en las semanas se cree otro grupo de trabajos, como se cree la Comisión de Comisión de Comunicación de la CPSI. Para hablar de la CPSI, se cree un grupo de trabajos que hable sobre la cooperación reforzada, intenta buscar la definición, que es la cooperación reforzada, pero ese grupo de trabajos que se formó solamente con la cooperación reforzada, en función de cómo se cree este grupo de trabajos, que es decir, cómo se evoca, vamos a saber qué es la cooperación reforzada. Además, también, la semana que viene, están las consultas abiertas sobre la cooperación de los terrenos, sobre el BAT, que nos cae en la cooperación. Y no menos importante, lo dejo para el final, pero en junio, una reunión mundial de telecomunicaciones, pero sobre todo la más importante. Lo que se va a hacer es que en ese consejo de trabajo, que es el Consejo de Comunicación de la CPSI, que es el Consejo de Comunicación de la CPSI, pero yo, si me quería parar, o por lo menos hacerlección, es la segunda reunión de la CPSI, que es la Comunicación de la CPSI, que es la segunda, que es la segunda reunión de la CPSI, en donde se van a revisar las preguntas de mis interrelaciones de la CPSI, que se anunciaron, los que actualmente están en vivo, se anunciaron en la conferencia de la CPSI de la CPSI, los interiores o que los interiores son de los interiores, los interiores han cambiado las diferencias también, pero son de los interiores. Bien, la última revisión de estos interiores, si yo acabo con el doctor Díaz, que yo sabéis cuatro de los interiores que yo no usaba, entonces se prevé muy probable que en esta revisión y modificación de los interiores haya menciones, diferencias y clasificaciones. Por ahí, los interiores se piensan que la política era asumida o que era asumida, no hay que ser competencia sobre el cliente de la población. En cualquier caso, el tema de la comunicación es que los interiores no soy un espectro, pero tenemos la suerte de que vas a seguir apuntando con Alfredo, que va a explicar este tema. Y yo creo que es el tema de la comunicación, que precisamente es la materia de las sistemas sustitucionales. Es un aspecto bastante básico, hay bastante debate. Ahora mismo la relación de interésis está moviendo por todo, otra vez, entre este modelo de dirigentes padres y seres alas, es decir, por los participativos inclusivos, como aquí mismo, es un aspecto de la participación, o así es que vas a asistir a la biblioteca. No es un tema de esto, no es un tema de lo que nosotros conozco a las operaciones internacionales, nos planteamos en su intervención de la comunicación de la comunicación, y así brevemente para cumplir y para que todos los acuerdos y ahora lo voy a hacer pues es un pequeño slide y se ha gustado si yo me quería preguntar bueno la gente no se si es aquí o la gente en la mesa cuando se habla del tema de los que de los toropeis yo lo veo de alguna forma como una analogía de lo que es casi creo que eso es una conversión de terreno un terreno humanizado ese terreno que al final el ayuntamiento urbaniza y al final vende a sector privado que sabemos que en este caso el dinero es regruntar en el ayuntamiento en este caso pero que estamos hablando en un espacio contextual ese dinero donde va cuando veníamos esos 185 mil dólares muchos un poco así esos 185 mil al final donde va esos 185 mil están calculados sobre los costes de evaluación del programa de evaluación de los nuevos dominios eso es lo que dice Aikán nos lo podemos creer o no yo creo que es algunos cuesta esto unos cuantos costará más y la mayoría costará menos pero no es una tasa sino que es lo que Aikán consideraba sobre unos números posiblemente muy equivocados que le costaba a 500 no a 3000 evaluar estos nombres del dominio la tecnología que has hecho no me gusta no es conversión de suelo rústico normal los dominios son recursos puramente artificiales que se crean no se convierte en nada si no existen no existen es un espacio que tenemos que tener como bien y entonces yo creo que de alguna forma que el ayuntamiento lo mismo es que bueno yo con pagar los técnicos de la arquitectura ya me da un centro hombre Aikán es una organización en teoría sin ánimo de lucro que ya tiene otros mecanismos para financiarse mucha gente critica que yo por ejemplo cuando empecé a ir a la reunión en el año 2002 el presupuesto global de la organización eran 8 millones de dólares y hoy en día dejando completamente aparte todo el programa de nuevos TLEDs porque tienen el presupuesto separado pues está en torno a 55 o 60 más más de 65 el primer presupuesto que voté era de 1.300.000 el último de 8.500 y ahora va por 67 creo dejando aparte los 250 millones entonces mucha gente que son 400 hacen la suma de 185.000 por 2.200 pues se desean 400 en los dólares pero vamos mucho dinero que ya digo es uno de los temas que se discute ¿dónde va a ir a parar? en teoría es a recuperar costes si hubiera algún tipo de excedente Aikán dice que lo gastaría en iniciativas útiles para la comunidad pero claro ya es un organismo que tiene un posicionamiento por ejemplo legítimo a favor del procedimiento multi-stakeholder en la gobernanza global que podría dedicarse a apoyar eso pues ya no es neutro pero fíjate respecto a lo que he preguntado yo que estoy del otro lado y que supongo que en esta guerra estoy de la parte de Aikán y considero que los gobiernos A, B y C lo que tú creas no lo último que querría es que Aikán fuera un recaudador de impuestos de internet para decidir en qué políticas públicas se gastan esos impuestos creo que eso lo deben hacer otros Aikán debe cubrir sus costes y los costes de funcionamiento del sistema si alguien debe poner tasas sobre el sistema deben ser otros si pero que una vez que lo ha cobrado y que además cobra va a tener un programado que cobra por los 10 anuales de tasa fija más 0% por 20 por dominio a partir de 15 años va a hacer una masa de recursos que va a ser un organismo sin ánimo de lucro a ver si con los soldados pero no tenemos una cosa también en julio del 96 se empezó si del 96 internet empezó a cobrar 100 dólares por los dominios como orquídez que hasta entonces del 95 eran gratuitos de esos 100 dólares 30 eran para un fondo de desarrollo de infraestructuras de internet globales ¿habían saber dónde ha acabado ese dinero? ¿Algún gobierno europeo se lo ha preguntado al gobierno de Estados Unidos? Yo no digo nunca eso también nos podemos preguntar esto con carácter histórico AICAN ahora está sentado encima de demasiado dinero tendría que resolverlo como sea pero insisto yo estando ahí dentro me gustaría que AICAN se autorrogara la capacidad de decidir cuáles son las buenas políticas públicas para hacer este tipo de gastos en todo caso que lo queme o que lo envíe a algún sitio en el caso del foro de la nota de internet como os he contado en el caso de presupuesto ordinario de la acción de su fina el foro el foro el foro de la la acción de la acción de la acción de la acción de la acción es verdad que han visto la caja que se ha tirado a AICAN ¿cómo le? por lo que dicen los muchos están tirando a AICAN con el posible financiero es más lo que dicen es que serían voluntarios pero hay que al tener la obligación de la acción un poco lo que no tiene que estar mirando y sería una manera de resolver ¿cómo le entablaría validar estos también? pues si si depende solamente del presupuesto de la acción de su vida que hemos dicho que puede convertirse el foro de la gobernanza de internet pero si AICAN se convierte en el principal financiero del foro de la gobernanza de internet pues estamos en el medio de un modelo también que es la acción de la acción sobre todo en un foro que no sabemos quién no, no sabemos para qué sirve tú mismo lo has dicho estamos discutiendo para qué sirve nació para estamos redifiniendo para qué sirve quiero hablar con mi abogado me temo que lo vamos a dejar ahí con esta emoción de la disputa que quiero antes de acabar quiero calmarla que no llegue esta mayor por favor oye que perdiste esto de acero porque que estás amaracado hoy y sí que antes de acabar la sesión me dio la obligación de recordar que me lo han dicho estos housekeeping matters de cosas así de organización que recomiende encarecidamente el concierto de un shoppen que ha dicho tarde a siete y media es música de música de punto rip y ahí sale de verdad que muchísimas gracias a todos a los asistentes y sobre todo también a los a los ponentes espero que la sesión haya sido de interés para todos y muchas gracias